A los titanitos, llegó la hora, canta, canta, canta tricolor Llamo el tambor, hierve la sangre tricolor Con titanitos vamos a viajar, rumbo al imperio del sol Llamo el tambor, hierve la sangre tricolor Con titanitos vamos a viajar, rumbo al imperio del sol Los cazadores salieron al camino, guiados por los dioses en su andar El águila comiendo una serpiente, de la tierra prometida la señal El azteca guerrero fue invadiendo, y a su paso otros pueblos dominó Templos, esculturas, calendarios, el aroma del cacao, amarillo, maíz La sangre alimento de los dioses, imperio luna, América feliz En el medio del gran lago la ciudad se levantó, majestuosa Brilló como brilla titanitos cuando suena la tono mayor Desde el mar un día vino el europeo con su espada crucifico y ambición Malinche y corteza, sangre y fuego, amor, pasión y odio generó México bestizo que resiste, a tantas traiciones y dolor Mi escuela te acompaña en la esperanza, en tu lucha por la paz y el amor Llamó el tambor, hierve la sangre tricolor Con titanitos vamos a viajar, rumbo al imperio del sol Llamó el tambor, hierve la sangre tricolor Con titanitos vamos a viajar, rumbo al imperio del sol Los cazadores salieron al camino, guiados por los dioses en su andar El águila comiendo una serpiente, de la tierra prometida la señal El azteca guerrero fue invadiendo, y a su paso otros pueblos dominó Templos, esculturas, calendarios, el aroma del cacao, amarillo, maíz La sangre alimento de los dioses, imperio de una América feliz En el medio del gran lago, la ciudad se levantó Majestuosa, brilló Como brilla titanitos, cuando suena la tono mayor Desde el mar un día vino el europeo, con su escuadra crucifico y ambición Malinche y corteza, sangre y fuego, amor, pasión y odio generó México mestizo que resiste, a tantas tradiciones y dolor Mi escuela te acompaña en la esperanza, tu lucha por la paz y el amor Llamo el tambor, llamo el tambor, hierve la sangre tricolor Con titanitos vamos a viajar, rumbo al imperio del sol Llamo el tambor, hierve la sangre tricolor Con titanitos vamos a viajar, rumbo al imperio del sol Llamo el tambor, hierve la sangre tricolor Con titanitos vamos a viajar, rumbo al imperio del sol Llamo el tambor, hierve la sangre tricolor Con titanitos vamos a viajar, rumbo al imperio del sol